¿Cómo saber si nuestro control de iVoox 360 está cargado totalmente? Bueno, el método 1 es presionar el botón del centro y como podemos ver hay un indicador siempre aquí, miren, tiene el control y un símbolo de la batería a la par, tiene 3 rayitas, eso significa que las baterías del control están al menos a un 75% de carga o sea que tiene carga, tiene más de la mitad, podemos estar tranquilos. ¿Qué va pasando? Que el control se le va bajando las rayitas y hay un momento en que solo sale una rayita cuando está una rayita, es momento ya de sustituir o de poner a cargar el control porque ya casi está descargado. Hay otra manera de saberlo, en caso que estemos usando una sola batería como esta y tengamos un cargador con cable como este, hay otra manera en que podamos ver cómo está la situación de la carga del control. Bueno, podemos hacerlo así, que presionamos al tener conectado por ejemplo el cargador, si esta luz se pone en rojo significa que está cargando, no está totalmente cargado cuando la luz cambia de color a azul o a verde significa que está al 75% de carga o más, es un modo también podemos presionar acá y del mismo modo pues podemos ver a dónde está la batería, como pueden ver allá dice que está al 50% de carga la batería porque tiene dos rayitas. Amigos, ese es el modo espero les sirva. Gracias 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 Gracias